Hola amigas, amigos de Cactus y Crasas HC, acá los saludo una vez más en esta oportunidad para mostrarles esta hermosa planta que se llama Tichia brevifolia es endémica de Brasil, del sur de Brasil más específicamente, desde Paraná hasta Santa Catarina es de la familia de las Bromelias, yo hace mucho tiempo que la tengo, se la había comprado a Vivero Dacil de acá cerquita de Santa Elena, era mucho más chiquita, fue dando hijos, la fui fragmentando también y bueno, esta es la primera vez que florece, las flores de abajo ya están muertas, las de arriba todavía están vivas y hay algún pimpollo por salir todavía, bueno de esta planta vamos a hablarles hoy en Cactus y Crasas HC. Dichia brevifolia, también conocida como Dichia piña, es una especie de planta de la familia de las Bromeliasias, oriunda del sur de Brasil, localizada desde el estado de Paraná hasta el estado de Santa Catarina, aunque también se la encuentra en Misiones Argentina, forma rosetas abiertas rígidas de hojas triangulares estrechas de hasta 20 centímetros de largo, en primavera muestra espigas de flores amarillo, vivo en tallos de hasta 45 centímetros de alto, adaptada a la sequía, dispone de tallos cortos y rastreros que forman matas densas de hojas carnosas en las que almacena agua, coreáceas bordeadas de espinas y dispuestas en roseta, también almacena agua en sus raíces, por ello puede pasar largos periodos sin riego, les gusta el sol directo y la temperatura invernal mínima de 7 grados, aunque puede soportar hasta 2 grados bajo cero si se mantiene el sustrato seco, prefiere los suelos porosos con un buen drenaje, una mezcla de sustrato para cactus y piedras puede funcionar muy bien, se la puede cultivar en macetas que conviene trasplantar en primavera cuando las matas superan el diámetro de la misma, su crecimiento es lento, pero es óptima para rocallas y canteros, compartiendo espacio con cactus y otras suculentas, Dicchia brevifolia produce pequeñas flores de color amarillo intenso, reunidas en espigas, en el extremo de esbeltos tallos se multiplica por semillas o por división de matas en primavera muy bien, espero que hayan disfrutado de este capítulo, nos reencontramos en otra edición de Cactus y Crasas HC, recuerden que si no se suscribieron al canal lo pueden hacer, es totalmente gratuito y así nos ayudan a seguir difundiendo este tipo de plantas y otras suculentas que están en mi colección. Desde Santa Clara del Mar, Argentina, un abrazo grande. Gracias por ver el video.